Los saludos a su amigo Mauricio Herrera y Luana Gardi. Luana, este año verdaderamente nos ha dejado llenos de tristezas, no tenemos salud, la economía está muy difícil. Así es, un año de transformación, el 2020 a nivel global, pero yo creo que todo cambio y toda crisis tiene una enseñanza, Mauricio. Y eso es transformarnos como humanidad, ¿no? Transformarnos en el amor para que este 2021 sea maravilloso, lleno de salud y sobre todo de... De vacunas. Así es, les deseamos un feliz año nuevo. Sí, a nombre de Centro Santa Fe, el mall más completo de México. Pásenla maravilloso. Feliz año nuevo.